junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Con motivo de realizarse anuncios e inauguraciones desde el gobierno nacional, habla desde el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario para Todo el País, la señora Presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que hoy es un día muy especial, muy impresionante todo lo que ha sucedido en este Salón de las Mujeres Argentinas aquí en la Casa Rosada y lo que ha sucedido también en otros puntos del país como en Calafate, provincia de Santa Cruz, como en Campana, provincia de Buenos Aires, como en Río Tercero, provincia de Córdoba, como también en San Miguel de Tucumán, capital. Hoy la verdad que siento un gran orgullo, no como Presidenta, sino como egresada de la Universidad Pública Nacional y gratuita, que sea durante nuestra gestión que hayamos firmado el primer convenio colectivo de trabajo con los docentes de las 54 universidades públicas nacionales. Esto que es inédito, es la primera vez que los docentes de nuestras universidades públicas cuentan con un convenio colectivo de trabajo en el cual dan cuenta de sus derechos, pero también de sus responsabilidades. No ha sido una tarea fácil, ha sido una tarea que ha demandado entre 5 y 6 años de discusiones, de charlas, como ustedes vieron, entregué una copia del decreto que aprueba esta convención precisamente a 5 agrupaciones, como corresponde a la universidad, 6, 6 agrupaciones que representan a distintos sectores. Sí, es la diversidad, es la pluralidad y si se da en la vida política y se da en la vida real, también cómo no se va a dar en un ámbito como es la universidad que es de discusión. La verdad que es muy importante hacerlo porque son los derechos de los trabajadores, no son solamente los derechos, son también las responsabilidades, se establece algo muy importante, mecanismos de evaluación periódica para la permanencia en los cargos ordinarios y regulares, cargos a los que sólo se accederá por concurso de antecedentes y oposición para las titularidades. Estos y otros, también la obligación de exámenes psicofísicos periódicos, cosas que deberían darse en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, en la política se da por lo menos cada dos años, donde el pueblo te examina y determina. Debe ser una de las carreras o de las vocaciones más criticadas, pero tal vez las que más validan su permanencia o su no permanencia, y hoy la universidad también tiene su convenio colectivo. Pero no solamente esto, sino son las 15 nuevas universidades que hemos creado desde el año 2003, a la fecha donde se ha dado una cobertura territorial geográfica, de manera tal de que gente que no contara con los medios de poder trasladarse, como por ejemplo lo hizo Néstor desde Río Gallegos a la Universidad Nacional de La Plata, pudiera hacerlo porque no tiene que trasladarse de su ciudad, de su provincia, y puede hacerlo. Esto también es inclusión social, porque no todos tenían papás que le podían costear su carrera, un lugar donde vivir, y bueno, y esto también es democratización e inclusión de la educación superior. Pero no solamente allí, sino también en la evolución de los datos duros de lo que ha sido la vida universitaria en estos años. En el año 2003 había 115.000 docentes universitarios, en el 2014 173.459. Hemos aumentado casi un 50% el plantel de docentes universitarios en todo el país. Y los docentes pre-universitarios también, de 14.000 docentes pre-universitarios a 23.800 un 60,76. Pero lo que es más importante, porque no solamente de conocimiento vive el hombre, sino también de pan, y para comprar pan hay que tener plata e ir a la panadería. Y bueno, había siempre un reclamo permanente de nuestros docentes universitarios que eran absolutamente relegados. Es más, puedo recordar algún gobierno que pensó que la solución de los problemas económicos del país radicaba precisamente en reducir el presupuesto de las universidades. Algunas ministras que fueron compañeras de él siguen revoloteando todavía en la política argentina. Pero bueno, el pueblo argentino es generoso, ustedes ya lo saben. Pero la evolución de las remuneraciones brutas de los docentes universitarios por cargo, la dedicación exclusiva a un docente universitario ganaba 1.643 pesos en el año 2003. Hoy gana 22.459 pesos, 1.267 por ciento, míranlo con los índices que quieran. Uno de dedicación semi-exclusiva ganaba 587 pesos. Hoy gana 10.361, 1.665 por ciento. Y el de dedicación simple ganaba 198 pesos por mes. Menos de lo que era la jubilación, un poquito más que la jubilación. Y 10 pesos menos que el salario mínimo vital y móvil que era 200 pesos, si mal no recuerdo. Hoy ganan 4.476, es un aumento del 2.165 por ciento desde el año 2003 a la fecha. Y también la cantidad de estudiantes. En el año 2001 teníamos 1.412.000 estudiantes. Hoy tenemos casi 2 millones, 1.883.000 estudiantes, un 33 por ciento más de estudiantes. Y egresados, egresaban en el año 2001 65.000 universitarios. Hoy tenemos 125.738, casi un 100 por ciento. 93 por ciento más de egresados universitarios. Ustedes saben que además las universidades públicas congregan al 77 por ciento precisamente del alumnado, de los estudiantes. Finalmente también, lo que hemos destinado en recursos a nuestras universidades públicas. En el año 2003 era un 0,5 del PBI, de un PBI, además sustancialmente reducido, que eran exactamente 1.992 millones de pesos. Sí, en el año 2001 1.992 millones de pesos era para todas las universidades. Hoy, en el año 2015, es el 1 por ciento de un PBI, el doble del PBI, pero en realidad es mucho más porque tenemos un PBI que se ha duplicado. Con lo cual, 42.117 millones es lo presupuestado para las universidades nacionales en el año 2015. El aumento ha sido del 2.014 por ciento. Si a esta política universitaria, que tiene que ver con el despliegue del entramado geográfico, para darle mayor densidad y cobertura e involucramiento a todos los sectores de la sociedad, se le suma también lo que ha significado en materia de reconocer la tarea docente y que hoy culmina con el convenio, con el primer convenio colectivo de trabajo. También el despliegue en materia de becas para los estudiantes, porque no solamente la universidad o el profesor, sino las posibilidades de que el estudiante cuente con recursos. El sistema de becas, cómo se ha expandido el sistema de becas en la universidad. En el año 2003, teníamos otorgadas 2.726 becas por apenas 6.800.000 pesos. En el año 2014, otorgamos 66.464 becas por casi 600 millones de pesos. El porcentaje en inversión de becas ha crecido más del 8.000 por ciento. Y el número de becas en más del 2.000 por ciento. Esto es política universitaria, esto es educación en serio. Y también tiene que ver, tiene que ver con lo que hoy también hemos premiado, porque ciencia y tecnología ha tenido a partir de esta gestión una, digamos, preponderancia muy importante. Hoy hemos entregado a científicos argentinos los premios JUSAI, que son los científicos hasta 45 años de edad, contado al 1 de enero del 2013. Los premios JUSAI por trayectoria, que es para aquellos científicos de más de 45 años con trayectoria en el país, con estudios en el país. Y el premio también Sábato, que es para aquel científico que ha tenido una importancia, una relevancia en sus estudios y lo que ha producido precisamente en la actividad económica. Y yo quiero, porque yo quiero que los conozcan los argentinos o los científicos. Está bien, así como conocen los escándalos y como conocen, en fin, todas las cosas que pasan en la Argentina y que son programas de entretenimiento. También tenemos que darle valor a los hombres y mujeres que estudian, que se han ido a perfeccionar al exterior, que hoy son importantes miembros de nuestra sociedad y son desconocidos. Y nosotros desconocidos, digamos, para lo que es el conjunto de la sociedad. Y yo quiero hoy, particularmente, antes de pasar a otros temas, al acto central de la distinción del científico de la Nación Argentina, que es el doctor Gustavo Gabriel Politis. Si se puede parar, doctor, por favor, para que lo vean y lo enfoquen en las cámaras. El doctor Politis, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Les cuento que, entre todas las que entregué hoy, ampliamente vencedora a la Universidad Nacional de La Plata, con, la les digo, uno, vaya a ser barrio allá de La Plata, uno, dos, tres, cuatro, el doctor, cinco. Tenemos cinco, otros son de la Universidad. El doctor Alberto Querini, que es el premio sábato. Por favor, doctor Querini, si puede pararse para que lo vean los argentinos. El doctor Querini es egresado de la Universidad Nacional del Litoral. Yo quiero brevemente decir algunas palabras sobre cada uno de ellos y pedirles que se identifiquen. El doctor Gustavo Politis, que además recibió el premio JUSA y por trayectoria, y la medalla de oro por el científico del año, se graduó en licenciatura en el 78 y el doctorado en el 84 en la Antropología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Realizó la carrera de investigación en el CONICET y su producción se caracteriza por el aporte de nuevos conocimientos en el tema de las poblaciones originarias de Sudamérica. Ha dedicado muchos esfuerzos a la gestión institucional y realmente es profesor por concurso en la Universidad Nacional de La Plata y su trayectoria es ejemplar en la formación de numerosos recursos humanos. Por eso hoy ha recibido esta distinción. El doctor Carlos Alberto Querini, que ha recibido el premio Jorge Sábato, es un experto en plantas de biodiesel. A título de ejemplo, por ejemplo, ha colaborado en la selección del catalizador y el ajuste de las condiciones del proceso que permitieron duplicar la producción de ácido benzoico de la empresa Brave Energía. Desarrolló un catalizador de paladio para una importante empresa productora de cervezas, me imagino cuál, que sustituyó al catalizador importado, o sea, sustituye importaciones. Modificó el proceso de producción de ácido tartárico, vaya a saber qué es eso, pero es algo muy importante, en la planta de gran capacidad de producción a nivel mundial ubicada en Mendoza, que permitió lograr la misma producción con dos reactores en serie de dos metros cúbicos totalmente automatizados en reemplazo de tres reactores. Y por último se destaca en el desarrollo de un proceso para purificar aguas contaminadas con nitratos, patentado en Argentina y Brasil en estado de prueba de cambio y comercialización. Luego, el doctor Adrián Lischief, también de la Universidad del Centro, en farmacología. El doctor Diego Paul, también de la UNLP, en ciencias biológicas. Bueno, en mi página de Facebook, ahí están todos los antecedentes de ellos. La doctora Silvia Manso, también de la UNLP, profesora de filosofía y doctorada en la UBA. Ahí compartimos, la compartimos en el doctorado con la UBA y la licenciatura, y el profesorado con la plata. El doctor Diego Milone, profesor titular ordinario de la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, doctora Sandra Díaz, especialista en ecología vegetal y biodiversidad. Doctor Carlos Rapela, profesor emérito de la Universidad Nacional de la Plata, investigador superior del CONICET, es licenciado en geoquímica, doctor en ciencias naturales, orientación geoquímica, ambos también en la UNLP. Y Eduardo de Bornic, el ingeniero electromecánico, orientación mecánica, también egresado del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos, y registra valiosos antecedentes en materia de mecánica computacional. Todos ellos son hombres y mujeres formados en la Universidad Pública Nacional y gratuita, que luego han hecho prosgrados en el exterior, como Lucila, la doctora de la científica de Cerela, que es el otro gran laboratorio que hoy hemos inaugurado en Tucumán. Y nos contaba cómo este laboratorio, que estaba hecho de adobe, y que databa de principios del año 1900, era prácticamente imposible estudiar en él. Y hoy estamos inaugurando su nueva sede, y junto al doctor Manzur, junto a la directora, junto a ella y su marido, que volvieron del Canadá en el programa Raíces para reintegrarse a la ciencia y la tecnología argentina, y estamos inaugurando este importantísimo laboratorio, precisamente, en San Miguel del Tucumán. También, muy importante, la inauguración que hoy hemos hecho en Campana, provincia de Zárate. Una cosa con la cual me quiero detener un minuto, porque es una importante empresa que se reconvirtió. Esta empresa era una empresa familiar, de la familia Mariani, fundada en el año 1983. Se dedicaba a construir con carbonato, fibra de carbono, mástiles para veleros de alta complejidad. Cuando vino el año 2008 la crisis mundial, el 70% de sus exportaciones cayeron, prácticamente exportaba todo, con lo cual se reconvirtieron. Y se reconvirtieron con la ayuda del Estado. Con la ayuda del Estado, ¿por qué? Porque el Estado, a través de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, incentivó, más que incentivar, dispuso, que los bancos privados debían prestar una parte importante, un 5% de los depósitos, precisamente para emprendimientos productivos, para pequeñas y medianas empresas. Esta empresa de la familia Mariani resultó favorecida y se reconvirtió. pasó de construir mástiles para veleros a los motol... ¿Cómo se llaman? Ahí tengo el nombre. Botalones. Botalones. ¿Qué son los botalones? ¿Vieron las pulverizadoras que van por el campo, largando los herbicidas, los agroquímicos para la cosecha? Bueno, esos botalones, hasta que esta gente descubrió que se podían hacer de carbonato, eran de acero, muy pesados, no podían medir más de 30 metros de longitud. Ahora, con el carbonato pueden medir hasta 45 metros de longitud. Tienen 6 veces más resistencia que el acero y pesan 5 veces menos. ¿Cómo impacta esto en la siembra? Significa, primero, que hay que gastar menos combustible, porque al hacer más largo el pulverizador, tiene que pasar, cubre mayor cantidad de superficie. Además, debe pasar una sola vez. Entonces, no tiene que hacer surco. Y, por lo tanto, se computa que representa un 1% del total de la siembra, todas aquellas pulverizadoras que cuenten con este sistema, que es argentino, ideado por esta familia con sus ingenieros, patentado y adquirido para ser comercializado en el exterior, con exclusividad por la fábrica de tractores John Deere, que, como ustedes saben, es una de las más importantes del mundo. Orgullo argentino. Orgullo argentino. Orgullo argentino, yo digo, y al mismo tiempo también ejemplo. Orgullo, porque muchas veces, y lo digo, bueno, con el Ministro de Economía, con la Ministra de Industria, tenemos que andar lidiando. Porque muchas veces, claro, el mercado internacional cambia. Cambian los gustos de los consumidores, cambian las condiciones del mercado, aparecen nuevos competidores. Y entonces, muchas veces, la gente que se dedica a una determinada actividad, empresarios, pretende muchas veces que el Estado siga subsidiando aún cuando esto no tenga colocación en mercado nacional e internacional. ¿Qué hizo esta gente? Se transformó, se reconvirtió. Su producto ya no podía ser colocado en el mercado internacional. ¿Qué hizo? Reclamó la ayuda, pero no para ser subsidiado in eternum, sino para reconvertirse. Y hoy producen una cosa que es muy rentable, que nos va a permitir tener divisas por exportación, y tener una empresa nueva como la que estamos inaugurando. Antes alquilaban, ahora son propietarios de esta empresa que han podido construir con una inversión de 70 millones, de las cuales 30 millones precisamente provinieron de un crédito que se hizo con esta política pública, que fue la de orientar una parte del ahorro público, porque lo que está en plazos fijos en los bancos públicos y privados, es el ahorro de los argentinos, esto es reorientar un 5% de ese ahorro público para crédito en emprendimientos productivos. Esto permitió que esta gente, que esta familia se reconvirtiera, y además permitió mejorar la calidad, la calidad precisamente de un insumo, porque son bienes de capital, pero es un insumo fundamental para una de las actividades económicas más importantes y de mayor productividad que tiene la Argentina, como es el campo. Han revolucionado con esto el tema de las pulverizadoras, esto es, de la producción de maquinaria agrometálica. Muy importante, felicitaciones a la familia Mariani. También en el Calafate, estamos, mi querido Calafate, estamos inaugurando, tal cual lo habíamos prometido, el vuelo que une Parque Nacional Iguazú, que tiene el 34% de los visitantes de nuestro país en materia de parques nacionales, con el Parque Nacional Los Glaciares, donde está el Perito Moreno, y que es el segundo parque nacional, 19%, o sea, entre los dos, totalizan más del 50% de la gente que entra a parques nacionales, y hoy hemos unido estos dos parques nacionales, y bueno, y se logra lo que yo quería, que finalmente los empresarios y el turismo de Iguazú sea socio y viceversa del turismo de Calafate, y más adelante también del de Ushuaia, del de Madryn, y todo el corredor patagónico. Ustedes saben que Patagonia, y no es porque yo sea patagónica, es una marca a nivel turística, a nivel mundial. Estamos muy felices de este vuelo, de las 11 frecuencias que tiene la ciudad de Ushuaia, que ahora entra en temporada invernal, en temporada de esquí, allí en Cerro Castor, y estamos muy orgullosos de que nuestra línea de bandera, nuestras Aerolíneas Argentinas, que hemos recuperado, en la que competimos también con el sector privado, porque no somos monopólicos, como son otras actividades, y realmente lo estamos haciendo en forma eficiente, conectando a todo el país, y le estaba diciendo recién, Mariano Recalde, al Intendente de Mar del Plata, que se agrega un vuelo a Mar del Plata, ¿cuándo, Mariano? A partir del mes de julio. A partir del mes de julio, mañana mismo, un vuelo más a nuestra querida ciudad de Mar del Plata, en la que hoy, en la que hoy, además, en la que hoy, además, acabamos de firmar, junto al Intendente, al Secretario de Obras Públicas de la Nación, y al titular de la empresa Cobarco, que ha resultado adjudicataria, de lo que yo diría es la culminación, de la mayor obra de saneamiento que se ha hecho en toda la historia de la ciudad de Mar del Plata, desde que Mar del Plata es ciudad. Hoy estamos iniciando la obra de tratamiento de los residuos que van al emisario, ¿se acuerdan aquel emisario que construimos también, y que tiene 30 kilómetros desde la costa hasta fuera del mar, porque antes todo se tiraba en las playas en las cuales veraneaban la mayoría de los argentinos, con lo que esto implicaba en materia de contaminación ambiental y también de arruinar uno de los recursos turísticos más importantes que tiene nuestro país. La inversión se hace con un plan del Banco Interamericano de Desarrollo, es de 365 millones de pesos. Pero conjuntamente con el emisario y con las obras complementarias, la obra total de saneamiento de la ciudad de Mar del Plata, que este gobierno, que Néstor Kirchner inició en el año 2003, alcanza la suma de 821 millones de pesos para sanear definitivamente a la ciudad de Mar del Plata. Y en Córdoba, antes quiero, porque pasé muy a vuelo rasante por San Miguel del Tucumán y no expliqué lo que es Cerela, claro, lo habían explicado durante la teleconferencia y capaz que en ese momento no nos estaban escuchando. ¿Qué se hace en Cerela, compatriotas? En Cerela se estudia todo lo que tiene que ver con los... Los lactobacilos, menos mal que tengo el apuntador científico porque si no era muy mala miología yo. Lactobacilos, todo lo que tiene que ver con los yogures, con los quesos, o sea, con los alimentos. Bueno, el yogurito, que fue una idea que tuvo Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social y que era precisamente para la merienda en los colegios. Y luego se fueron agregando otras, porque teníamos un problema con los yoguritos. ¿Cómo llegábamos con el yogur, con la cadena de frío a los colegios alejados? Esta gente, los científicos argentinos que están en el Cerela idearon la deshidratación de estas vitaminas, de estos nutrientes, de estas proteínas para ser puestas en el café con leche, en el agua, en un jugo de frutas, en todos los colegios y también en el queso. O sea, allí en ese laboratorio, en San Miguel del Tucumán, se estudia todo lo relativo a los lactobacilos y de esta manera se contribuye no solamente a una mejor alimentación en nuestros colegios infantiles, sino además fundamentalmente también a la industria. Ellos no lo mencionaron, pero son tributarios de allí Sancor. Por ejemplo, con la leche bio, una leche que tiene Sancor, leche bio, ¿no? Leche bio de Sancor. Bueno, ellos trabajan con Sancor, también con el laboratorio SIDUS. Como ven, lo que siempre hemos querido hacer nosotros desde que creamos el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que la ciencia, que nuestros científicos, nuestros investigadores, nuestros becarios, no sean ratitas de laboratorio aisladas de la economía y de la actividad económica del país, sino la ciencia aplicada, que es lo que hace a la riqueza y el desarrollo de un país. Y en eso estamos con esta construcción de Cerela, estos cuatro pisos de Cerela que reemplaza a un edificio de adobe, de adobe, ni siquiera de ladrillos, de adobe de principios del siglo pasado, del siglo XX. Hoy estamos con un modernísimo edificio, con moderna tecnología, con gente que ha retornado al país, como Lucila y su esposo, desde el Canadá, nada más ni nada menos, no es que vinieron de algún lugar exóptico en medio de insalubre, no, del Canadá, vuelven a elegir a su país, a tu país, la Argentina. La verdad que muchas gracias por elegir de vuelta vivir en su país. Y finalmente hoy estamos en Río Tercero, Río Tercero y Fabricaciones Militares. Los argentinos conocíamos o nos acordábamos de Río Tercero y de Fabricaciones Militares por hechos feos, por hechos terribles, por hechos rayanos en lo delictivo. También hoy quiero recordar la iniciativa del actual Secretario General de la Presidencia cuando era diputado nacional, el doctor Eduardo de Pedro. Él presentó una ley que fue sancionada, ya fue formulada, en el que no se permite más privatizar por decreto fabricaciones militares. O sea, fabricaciones militares no va a estar más a tiro de decreto de nadie. Lo que quieran privatizar se va a tener que discutir en el Parlamento argentino como corresponde. Es una iniciativa del diputado de Pedro que fue sancionada por el Parlamento argentino y promulgada por esta Presidenta y hoy en Fabricaciones Militares nos explicaba el Ministro de Defensa y su titular, su interventor, licenciado Santiago Rodríguez, el convenio que firmamos con el Ministerio de Transportes que preside también el contador Florencio Randazzo para producir los vagones. Alguien que me alcance los vagones que los quiero mostrar, por favor. Por lo que estamos produciendo los argentinos, hemos vuelto a producir vagones. Estos son vagones, tenme los todos, nene. Para que los vean. Hoy, este que está acá abajo es el bogey. ¿Qué es el bogey? El bogey es lo que permite el rodamiento de los vagones. Y estos son los vagones, los vagones tolvas. Este es el tolva granero. O sea, no granero de apellido, sino granero por granario, porque ahí vamos a meter granos y entonces vamos a transportar en estas tolvas los granos por la vía del ferrocarril hasta los puertos, lo cual le da muchísima más competitividad. Es un 75% más barato el transporte ferroviario de grano, con lo cual lo hace mucho más competitivo. Pero hoy se han entregado, hoy, allí, en Río Tercero, que también si entran, acá tengo tal lío de papeles que no se lo voy a poder mostrar porque yo tengo que romper todo, pero si entran también en las redes, en mi Facebook o en mi Twitter o en la página de Presidencia, van a ver lo que era esa fábrica cuando entramos. Ratas había, era una porquería. Bueno, está nueva, con las mejores calidades y cuando pueda producir a pleno va a poder producir tres vagones por día, 600 al año. O sea, producción nacional y un 90% de lo que se produce es todo de industria nacional, solamente un 10%. Yo creo que, tal vez, en uno o dos años más podamos hacer el 100%. Pero hoy ya estamos produciendo vagones, Tolva y hoy nos han entregado los 10 primeros vagones para granos argentinos y también el Bogui. Sí, no me voy a olvidar, ya lo vi. Y además, estamos muy orgullosos porque parecía mentira que pudiéramos hacer estas cosas. Yo también me tocó visitar Río Tercero, una ciudad que sufrió mucho, los trabajadores sufrieron mucho también, la población de Río Tercero, los argentinos, porque además creo que nos conocieron por cosas feas. Y creo que es muy bueno que nos conozcan por cosas lindas, que nos conozcan por nuestros científicos, que nos conozcan porque hay ingenieros, porque hay obreros, porque hay técnicos que producen estos vagones en la Argentina, porque además Córdoba, para que me escuchen todos los cordobeses y todos los argentinos, fue líder en materia de producción ferroviaria. Materfer y los principales dirigentes sindicales de los en serio, los de verdad, salían de Córdoba de las fábricas de Materfer, donde se producían las locomotoras, donde se producían el transporte de pasajeros, y lo vamos a volver a hacer argentinos. Porque si alguien hubiera dicho hace apenas 12 años atrás que íbamos a estar con estos programas en materia de ciencia y tecnología, con una aerolínea de banderas que recorre y conecta al país como nunca se había hecho. Ya no hay que venir a Buenos Aires, como muchas veces había, todos los vuelos eran radiales, había que venir a Buenos Aires para tirar hacia otro lado. Hemos inaugurado, ¿cuántas interconexiones, Mariano? 23 interconexiones en el país sin tener que tocar la ciudad de Buenos Aires. Y es que eso debe ser un país federal, un país federal y competitivo en serio, porque imagínense todo lo que significa en términos económicos que una persona, para ir a Salta o para ir a Mendoza, de una persona que quiere ir de Córdoba a Calafate tenga que venir de Córdoba a Buenos Aires, de Buenos Aires, luego trasladarse a Calafate. Y nuestros turistas extranjeros que vienen y quieren conocer Cataratas y Perito Moreno y la ciudad de Buenos Aires, van a poder hacer Iguazú, una leve escala en Buenos Aires, y Calafate y viceversa. Creo que esto es federalismo en serio, pero además no es solamente federalismo, porque federalismo suena tal vez a algo medio antiguo, comunitarios y federales. No, federalismo es un país que se desarrolla en forma igualitaria también. Tiene que ver, y no hay país desarrollado en el mundo donde haya regiones muy pobres y otras regiones con gran concentración de riqueza. Eso es típico de los países más subdesarrollados. Por eso la necesidad de integrar y conectar a todo el país y lo hemos hecho con aerolíneas argentinas, con competencia privada y con eficiencia del Estado. Finalmente también, cosas que están pasando en el mundo y que nos conmueven, porque vieron que yo siempre digo que nunca nos muestran lo que pasa en el mundo, porque siempre todas las noticias son lo que pasa acá y no lo que pasa las cosas buenas, sino fundamentalmente las cosas malas. Y hoy la República de Grecia está viviendo una situación casi idéntica, yo diría idéntica, a la que nosotros vivimos en el 2001. Y charlando el otro día con alguien yo le decía que tal vez algunos se sorprendan, porque claro, yo pensaba, alguien que hoy tiene 20 años, en el año 2001, tenía 4 o 5 años, no se puede acordar lo que pasó. Por ahí otros más grandes, como ya están muy grandes, se olvidan, pero la verdad que lo que está viviendo el pueblo griego hoy es exactamente lo que vivimos los argentinos. El drama de políticas terribles, de políticas neoliberales, de políticas de ajuste permanente que arrastran a la miseria y al hambre y a la desocupación. Hoy el 60% de los jóvenes griegos no tiene trabajo. Hoy el 30% de los ciudadanos griegos por la noche, para ahorrar por el costo de las tarifas eléctricas, se iluminan con velas. Hoy hay gente en las calles, hoy hay gente que han visto reducidas sus jubilaciones, sus pensiones, excepto los gastos de defensa. Fíjense que el Fondo Monetario en ningún momento pidió que se redujeran los gastos de defensa. Ustedes saben que Grecia tiene en gastos de defensa en el sistema de la OTAN, que es el sistema de defensa del Atlántico Norte, un 2,6% de su PBI. Más que Inglaterra. Inglaterra destina el 2,1% a la OTAN. Grecia destina el 2,6%. Fundamentalmente sus proveedores, obviamente, no son griegos los armamentos. Provienen o de Francia, o provienen de Alemania, o provienen de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque Grecia no es solamente un país que hoy representa la democracia o lo que es la herencia cultural de Occidente, sino porque Grecia es un dispositivo estratégico en el sistema de seguridad global, porque es la entrada o salida al Mediterráneo, según de dónde se mire. Si lo miro desde el este, es casi la salida al oeste y viceversa. Por eso creo que tenemos que mirar muy bien el mundo. Y yo le recomiendo a todos los dirigentes políticos de mi partido, de las fuerzas de la oposición y a los argentinos, que dejemos de mirarnos un poco el ombligo y comprendamos también que estamos ante un mundo que está cambiando acelerada y vertiginosamente, que aparecen nuevos actores, que hay nuevos intereses, que hay mucha complejidad en todo lo que se está viviendo y que por lo tanto las decisiones que se toman aquí adentro no pueden ser nunca tomadas solamente con miras a lo que pasa adentro, sino también a cómo se está desplegando el mundo. En estos días hemos logrado un triunfo resonante en la OMC. Hemos logrado, luego de 15 años, que Estados Unidos abriera nuevamente, se viera obligado a abrir nuevamente el mercado a las carnes argentinas. Y lo hemos hecho... Lo hemos hecho con un trabajo conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y luego de 15 años, la Argentina va a volver a ingresar carnes a los Estados Unidos, un mercado muy bueno. Pero te quiero contarles también que a partir del año 2007, que es cuando se declaró a la Argentina libre de aftosa a la fecha, hemos perdido de exportar por estas barreras para arancelarias, que fueron las que denunciamos en la OMC, entre 1.600 y 2.000 millones de dólares de exportación de carne. Yo no vendo vacas, yo no tengo campos, pero lucho exactamente igual que si fuera una ganadera, porque siento que todos los argentinos tengan la actividad económica que tengan, tengan la actividad, deben ser representados y ejercida su defensa por su gobierno. Muchas veces, muchas veces se tiene temor porque se dice, bueno, no, si nos enfrentamos a tal o cual, nos puede pasar, por favor. Lo peor que le puede pasar a un pueblo es que su gobierno, y a sus productores, a sus comerciantes, a sus industriales, es que su gobierno no los defienda. Inclusive, muchas veces, hay que defenderlos de ellos mismos, que no llegan a entender las cosas y no saben lo que está pasando. Y muchas veces, y muchas veces, y muchas veces, por defenderlos de ellos mismos, por defenderlos de los prejuicios culturales, de las cosas que le han metido en la cabeza, muchas veces te dicen que sos confrontativa, o que no sé qué de la grieta, o que no sé qué de otra cosa, qué grieta, ni qué confrontación. El mundo es un mundo de intereses, compatriotas. Se mueve única y exclusivamente por intereses. No hay hoy ideologías, hay intereses concretos. Y de repente se presentan los unos como enemigos de los otros, y el otro día arreglaron todo y vuelven a ser amigos, y los que eran enemigos se convierten en amigos, y viceversa. No hay enemigos ni enemigos en este mundo de hoy. Hay intereses contrapuestos. Lo que debe saber cada gobierno, cuál es el interés de su pueblo, de su país, para defenderlo en forma incondicional, como nosotros lo hemos hecho desde el año 2003. Esto es lo importante. Y bueno, para finalizar, para finalizar, en este día, en este día de científicos, en este día de turismo y de vuelos, y de empresas nacionales aeronáuticas, en estos días de fabricaciones militares, revitalizadas, reconstruidas, y construyendo vagones, con inaugurando laboratorios, nuestra querida San Miguel del Tucumán, con una fábrica nueva en materia de maquinaria de metal mecánica para el campo, con invento patentado y con acuerdo con una multinacional como John Deere, en un día con obras tan importantes para Mar del Plata, con premios para nuestros científicos, con este convenio maravilloso por primera vez para los docentes universitarios, también, un cachito, un minutito, nadie se enoje porque utilice la cadena nacional por esto, hoy se cumplen 41 años, de... ¡Aplausos! 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 Hoy se cumplen... de un día... Sí, primero de julio, ¿cómo voy? Claro, qué estúpido. De... Bueno, de la partida del general, pero los grandes no se mueren nunca. Los grandes permanecen en la historia. Yo estoy absolutamente convencida de eso. Lo recuerdo muy bien, yo era estudiante, estaba en mi casa de La Plata, y mi madre estaba trabajando cuando prendí la televisión y estaban anunciando lo que había sucedido. Y realmente fue muy... muy conmocionante, porque para quienes militábamos y para quienes, además de militar desde muy jóvenes, habíamos escuchado en nuestra propia casa permanentemente el tema de Perón, del peronismo, que Perón vuelve. Mi abuelito siempre soñaba... Murió en el 70, 71, 70, murió mi abuelo, y él decía que Perón volvió. Y le dije, me abuelo, estás loco, le decía yo. Y no estaba loco, era peronista y bueno, sabía que Perón iba a volver alguna vez. Y bueno, creo que es un homenaje que está más allá hoy de los partidos políticos en la Argentina, y creo que es un homenaje que todos los argentinos le debemos hacer quien presidió tres veces por voluntad popular los destinos de la República. Y marcó la historia, sin lugar a dudas, del siglo XX. Finalmente, para terminar, con buenas noticias, los sedines, esos sedines que tanto criticaron y que decían que iba a ser un fracaso junto con los Bade, gozan de buena salud. De tan buena salud que la Cámara Inmobiliaria nos vino a pedir prórroga y ya se han utilizado entre Bade y sedines 2.000 millones de dólares. Creo que es una noticia más que importante, como que también hemos quebrado la racha y han vuelto a venderse autos. Han crecido los servicios, han aumentado las ventas de los supermercados y la economía está creciendo. La actividad de la construcción tiene nuevamente un gran crecimiento y generación de empleo en la Argentina. y todos aquellos que pronosticaban calamidades y otras cosas más también pronosticaban. Yo tenía un artículo que me llamó la atención porque era un diario en un periódico, en un semanario que sale dos veces a la semana y que bueno, que mucho no nos quiere, a mí en particular. Y quiero finalizar con eso porque también es bueno reconocer cuando sacan algo bueno y voy a contarlo, cuando sacan cosas malas. Vi el título y decía ella no lo hizo. Y dije yo, ¿qué hice ahora? Y bueno, y da el raconto de todas las cosas que se publicaron, Ríos de Tinta, ¿no? De que yo iba por la red reelección, después que el Parlasur, que después iba a ser, ah, que después quería que ganara no sé qué candidato de la oposición, que después había quedado el Parlasur porque para ir por los fueros y encabezar la lista, que después no, que iba a ser candidata a diputada nacional. Yo voy a poner un buzoncito, un buzoncito no pido disculpas, que para que pidan disculpas, pero por lo menos que pongan una cartita, me equivoqué, sorry. No, no estaría mal, no estaría mal, no estaría mal, porque la verdad, la verdad que Ríos de Tinta, de cosas, bueno, no quiero hablar de las otras cosas, de las cosas que se inventan a diario y que hay que estar desmintiendo las estupideces más grandes que se publican y se dicen casi ya profesionalmente. Pero quiero dirigirme a todos los argentinos en estos momentos para que realmente bajemos un poco un cambio con todo este tema de invento y de cosas raras y debatamos propuestas, debatamos ideas, el mundo y la Argentina fundamentalmente necesita de gente que esté preparada para enfrentar la coyuntura global. No se gobierna la Argentina únicamente mirando a la Argentina, se gobierna la Argentina mirando lo que pasa en el mundo. Un ojo afuera y el otro adentro, el corazón y la cabeza siempre acá, pero atentos a lo que pasa. Eso es lo que les pido. También lo que está pasando en Puerto Rico, 72.000 millones de dólares de deuda externa de la cual el 25% está controlada por fondos buitres. Porque yo observo también que el rol que otrora hasta hace no muy poco tiempo, década de 90, fines del siglo XX, cumplió el Fondo Monetario Internacional, hoy ya no lo está más cumpliendo el Fondo Monetario Internacional. Hoy hay una aparición de estos inversores entre comillas a los que yo denomino fondos buitres, el 25% de la deuda de Puerto Rico por ejemplo está en manos de ellos que son los que realmente están imponiendo las condiciones a los países. Entonces creo que es hora de que todos abramos bien los ojos, sobre todo despejemos las neuronas, tengamos amplitud de criterio, discutamos, debatamos lo que es mejor para el país, pero por favor no perdamos de vista lo que está pasando en el mundo. Es muy importante que todos los dirigentes y toda la sociedad tengan en cuenta estas cosas. Se los dice alguien que está despojada de cualquier interés que no sea el interés de que los argentinos vivan cada vez mejor y de poder preservar todas las cosas que hemos hecho porque hemos dejado muchas cosas en este camino, todos los argentinos en el pasado y quien les habla también ha perdido cosas muy importantes. Por eso lo hago totalmente despojada de cualquier interés que no sea el de defender siempre el interés de todos mis compatriotas. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Conforme al establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y el S82 Canal 7 de la Televisión Pública junto a todos